En muchas ocasiones solemos ver, en las series de anime, o manga, objetos, animales, acciones, y costumbres propias de la cultura japonesa que nos resultan peculiares. Por lo general, son parte de las manifestaciones supersticiosas, y costumbres cotidianas de Japón que, como muchos países, conserva sus propias creencias. Japón siempre ha figurado como un país muy nacionalista, y, a pesar de la adopción de algunas costumbres occidentales, principalmente durante la ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, mantienen sus creencias, y tradiciones propias conservando en gran medida su identidad. A continuación haremos referencia, y presentaremos algunos casos curiosos de costumbres, y supersticiones del pueblo nipón que se ven reflejadas en el anime, el manga y una que otra película nipona. Comencemos. Estornudar. En numerosos animes, el manga se observa que tras una escena de diálogo de pronto aparece la persona de la cual se hablaba, estornudando. La razón a esto, es la extendida creencia en Japón de que cuando estornudas, sin estar resfriado, indica que alguien está hablando en ese momento de ti. Es análogo a lo que se suele decir en algunos países cuando, a alguien le pitan los oídos. Los festivales. Los festivales rurales son una parte importante de la cultura nipona. Se realizan principalmente para dar gracias, a los dioses por una buena cosecha, aunque existen otros motivos religiosos. Todos los habitantes de la localidad, donde se realiza el festival, participan activamente en el mismo festival por la noche, como es costumbre ver en los animes, y mangas. En donde realizan exhibiciones pirotécnicas, varios stands de comida, juegos, y apreciar coloridas yukatas. Itadakimasu. ¿Quién no se ha percatado de ver a un personaje juntar las manos, y decir el voz alta tal expresión antes de comer? Itadakimasu. Es una palabra que usan los japoneses para agradecer, a Dios por la comida que les ha deparado. También puede interpretarse como buen provecho, gracias por la comida. El teru teru wosu. Si han visto Handma y Maid, se harán dado cuenta de unos muñequitos hechos de papel, a los que se le dibuja una carita, y se cuelgan en las ventanas. Estos son los teru teru wosu. Amuletos para pedir que haga buen tiempo, y no llueva. Principalmente lo elaboran los niños. Son pequeños papeles por medio de los cuales se puede adivinar el futuro. Se consiguen en la mayoría de los templos, en donde los regalan, a cambio de dinero. Predicen la suerte en varias magnitudes, desde la muy buena, y mala suerte hasta, la mediana, y pequeña, buena, y mala suerte. En varios aspectos como el amor, la amistad, los estudios, entre otros. Según la creencia popular, si te toca un omikuchi de mala suerte, puedes atarlo a los árboles del templo para que los dioses te liberen del infortunio. El número 4. Aunque aún no he visto ningún anime, manga, o peli nipona donde se presente una situación similar, me pareció muy peculiar el caso supersticioso que se presenta con el número 4. Los japoneses suelen presentar adversión hacia este número puesto que se pronuncia SHIN, igual que muerte, por tal razón nadie quiere hospedarse en una habitación de hospital con ese número. Sería como la habitación de la muerte, lo cual no da mucho ánimo. Ni en los hoteles, e inclusive lo evitan en los estacionamientos. Pero como los japoneses son pragmáticos, encontraron una sencilla solución al asunto, eliminando dicho número de todos los lugares antes mencionados. Así, puede encontrarse estacionamientos donde pasan del número 3 al 5. En Japón, existen por supuesto muchas otras costumbres, y supersticiones, pero las explicadas constituyen las principales usadas en varios animes y mangas, en referencia a la vida cotidiana de los japoneses. Entre otros dogmas que forman parte de la cultura nipona que se ven reflejados en sus obras tenemos. El conejo es un elemento de la tradición japonesa clásica enmarcado en el ámbito de las leyendas populares. Los japoneses ven en la superficie de la luna, la imagen de un conejo machacando arroz con un martillo para preparar mochi. ¿Curioso no? En muchas series se aprecia la inclusión del conejo en referencia a la propia tradición nipona. El ejemplo más notorio de ello es Seidormun, en donde el nombre de la protagonista, Tsukino Usagi, representa literalmente al conejo de la luna. Los obis. En japonés, esta palabra significa, ogro, o demonio, y es justo eso, un ogro de la antigua tradición japonesa. Posee unos cuernos, tiene un aspecto humanoide monstruoso, y una gran fuerza. Anteriormente, eran considerados por el budismo japonés como criaturas benevolentes, cuidadoras de la puerta del infierno, y castigadores de los que se encontraban allí. Se dividen en dos tipos, el Aka Oni, o Oni Rojo, y el Aori, o Oni Azul. Puede apreciarse en animes como Inuyasha, Dragon Ball, Chutendofi, Senki, Hakouki, Chinsengumi, Kitano, entre otros. Traje de marinero. En una gran cantidad de series podemos observar que los personajes visten camisa con diseño de marinero, y falda, principalmente, en la mujeres aunque también se aprecia el uso de camisa de marinero en los hombres. Este detalle no es un invento estrafalario salido de las mentes extrañas de los autores de anime y manga. Se trata del uniforme utilizado antiguamente en los institutos educativos japoneses, principalmente en las escuelas de educación básica, o primarias. Los institutos actualmente utilizan uniformes más sobrios, cuyo diseño también se ve reflejado algunas veces en las obras de anime y manga, aunque algunas escuelas rurales aún emplean los tradicionales uniformes con diseño de marinero. Las Miko. En muchas series del anime y manga está presente la figura de una sacerdotisa, o cuidadora del templo. Las Miko son jóvenes doncellas de los templos Shinto, que dedican parte de su tiempo al mantenimiento del mismo, ayudando en la limpieza, haciendo predicciones, y danzas ceremoniales. Su aduendo consiste en una hakama, falda dividida como un pantalón, de color rojo, y una camisa blanca de manga larga, y ancha. Es frecuente encontrar Miko que luchan contra el mal en una gran cantidad de series como por ejemplo, Kanazuki no Miko, Lucy, Inuyasha, Asahir no Miko, y Sailor Moon. Atender el móvil, o fijo, y decir, mochi mochi. Seguramente han visto en muchas series de anime y manga que tras agarrar el teléfono para contestar una llamada las primeras palabras que pronuncian son mochi mochi. Esta es una expresión japonesa para contestar el teléfono, que puede traducirse como hola, aló, diga, o bueno. El acostumbrado kadaima, y su respuesta o kae binasai. Habrán notado que dentro de las costumbres de los japoneses, se encuentran las palabras de bienvenida. Tradicionalmente, al llegar, a casa, los japoneses dicen kadaima, que significa estoy en casa, y la persona que lo recibe al llegar responde o kae binasai, que se traduce como bienvenido, a casa. Son palabras cordiales de bienvenida, y aprecio que se han convertido en parte de las costumbres niponas. Las idols. Japón es un país con muchas peculiaridades que en ocasiones suelen rozar lo extravagante. Así, el mercado japonés, propenso, a renovarse continuamente en un acelerado cambio. Un ejemplo de lo nombrado lo constituyen las idols, jóvenes cantantes, bien sea en grupo, o como solistas, cuya efíbrera carrera profesional está orientada, a ocupar el mercado discográfico durante cierto tiempo, para luego desaparecer o encarnar nuevamente en una serie, o cortometraje. Todos poseen una trayectoria, y comportamiento similar puesto que por lo general se forman en la misma escuela. Sí, como lo escuchan, existe una escuela donde se preparan idols como por ejemplo Okinawa Atoches School. En varios animes, Inmanda se observa la presencia de estas singulares y fugaces estrellas como por ejemplo, Perfect Blue, Great Teacher o Nisuka, Blue Sea, entre otras. Esas fueron algunas de las costumbres, o elementos de la cultura japonesa que se pueden encontrar en las series de anime y manga. Evidentemente, aún quedan muchas, no se puede abarcar todo en un solo video, ya que la extensa cantidad de dogmas que posee un pueblo son innumerables, y más uno como Japón. Esperamos al menos poder haberlos ilustrado en función, de que entiendan el significado de los elementos explicados, y disfruten mejor las obras. Nos despedimos el equipo de Z08L TTS de Channel. Gracias por su atención.